Argentina, año 2015. Un grupo de héroes anónimos se reúne buscando la táctica ideal para reflotar la sensibilidad de la gente. Se hacen llamar... Los Tricota. No todo está perdido, no todo es para siempre. Tenemos que llegar al corazón y hacer darte lo que lo hará posible. Nosotros somos... Los Tricota. Nosotros somos... Fuestamos, los que han llenado, estaba todos invitados. Con las calles prometidos nos vinimos a ganar. ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Yudoró! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Explode en todo el golf! ¡Explode en todo mi corazón! ¡Explode en todo el golf! ¡Gracias! ¡Gracias! Yo soy Pablo Vera, mis amigos me dicen Pablo, Pablo, Polo, Gachi Y mis enemigos, mis enemigos me dicen cosas irreproducibles Llama siempre a tu madre cuando sufras, que te la mueres conmigo Si está en el mundo a compartir tus venas, y si no, a consolarte desde arriba ¡In boca, con esta, in boca! ¡In bonito! ¡In bonito! ¡In bonito! ¡Gracias! 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 ¡Estoy haciendo! ¡Canté de fuente! ¡Bravo! ¡Espera que no entiendes nada! ¡Ay! ¡No entiendes! ¡No entiendes! ¡No entiendes! ¡Y el abrazo de tu ojo! ¡Vean bien que vamos a usar tu cuerpo! ¡Un salto! ¡Dos salto! ¡In medio! ¡No entiendes! ¡No entiendes! ¡No entiendes! ¡Y ahí no va el pedo en mi hijo! ¡Marino! ¡Ay, por Dios! ¡No entiendes! ¡Marino! ¡Ay, por Dios! ¡No entiendes! ¡No entiendes! ¡No entiendes! ¡Van bien que se puso collar! ¡Una gaviota medio barbota, pescaa y con cara de preocupación! ¡Quieren estar dando vida a buscarlo! ¡El desayuno para su pichón! ¿Sabéis que ha dicho que ha patoteado, esos hijos conmigo? lo han reventado y el hermano tabadeo acá que él me devuelva no la moto nueva, mirá el código que tengo que él me devuelva una yamaca aunque le falten dos ruedas ¿qué le sucede? no me asume, ¿qué le pasa? debe ser pozo de granja el sabor es inconfundible ay, déjeme probar si es usted tan amable si lo soy y al eternos los laureles que supimos conseguir que supimos con seguir jornados de gloria vivamos o podemos con gloria morir o podemos con gloria morir amen o podemos con gloria morir que si fuera Me dije si no estás tú, ¿qué voy a hacer si no estás tú? Y he sabido que es peligroso decir siempre la verdad Por eso aquí tengo yo esta fiesta pero sin ti Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta Esta fiesta con amigos y sin ti Esta fiesta es la que descubrí su amor